Una autora que vende más de un millón de ejemplares de un solo libro es algo excepcional. Eso es lo que ha hecho nuestra mujer casi perfecta de hoy, María Dueñas. ¿Alguna vez pensaste que podrías vivir de la literatura en España? Es que ni siquiera me lo llegué a plantear. Vino sobre la marcha, ¿no? Fue como una especie de bola de nieve que partiendo de algo pequeñito en lo que pones muchas ganas, mucho empeño, mucho esfuerzo, mucha ilusión, pero que no sabes a dónde va a llegar. Pues empezó a crecer, a crecer, y cuando me quise dar cuenta ya estaba viviendo de la literatura. Bueno, tu primer libro tuvo mucho éxito en todo el mundo. En inglés, increíble, que leí muchas cosas, artículos sobre el libro, de gente que hablaba muy bien de The Seamstress. Tú que hablas muy bien inglés porque has estudiado filología. Filología inglesa. Inglesa, sí. ¿Cómo era para ti leer un libro en inglés, tu libro en inglés? Pues fíjate que para mí era muy ilusionante ver mi libro traducido al inglés. Yo leo en inglés todo lo que está escrito en inglés. Normalmente no leo traducciones del inglés al español. A veces lo hago, pero prefiero leer en inglés y durante muchos años de mi vida he leído más en inglés que en español casi. Y de pronto ver mi libro traducido a la misma lengua con la que yo he tenido una relación tan intensa durante toda mi vida, pues era una ilusión enorme. Yo he escribido dos novelas en inglés y luego fueron traducidos en italiano. Me acuerdo que cuando leí mi libro en italiano fue como leerlo por primera vez. Sí, descubres muchas cosas, ¿verdad? Me gustó más incluso porque estaba como distanciada del libro. Era increíble. Sí, y además hay ciertas... Estás tan metido en tu obra que hay ciertas palabras, ciertas estructuras, ciertos trozos de discurso que ya están tan familiarizados con ellos que le pierdes el sentido, le pierdes la esencia. Y al leerlos en otra lengua vuelves a absorber su esencia como si fuera por primera vez, ¿verdad? Y eso es muy gratificante. A mí me encanta. Sabes, María, que este programa se llama Casi Perfectas. Sí, y para nosotras eres una casi perfecta. Sí, ¿qué más quisiera yo? Ojalá, pero de todas maneras tampoco. ¿Cómo te ves? Yo me veo una persona, una mujer absolutamente normal dentro de mi tiempo y de mi mundo y de mi entorno. Como todas las mujeres o casi todas, pues somos un poco polivalentes. ¿El hombre casi perfecta? ¿Casi perfecto? El hombre casi perfecto, contando con que es un poco difícil encontrarlo, ¿no? Un poquito. Pues igual, alguien con quien hagas una relación de click, ¿no? Que no sea una perfección sin fisuras, que lo tengas en un altar diciendo este es el más guapo, el más estupendo, el más listo, el más divertido, el más caballeroso, el más de todo. Sí, hay a la delusión. Sí, claro. Entonces, pues alguien con quien tú puedas tener una gran sintonía, alguien que sea tu compañero, tu cómplice, alguien con quien... No, no, algo más que un amigo, pues no lo sé. Alguien que es que sea tu amigo, pues sea más cosas, no sé. Yo creo que es que es muy difícil definir quién es o cuál es el patrón de la perfección. ¿Qué cualidad tiene que tener una persona para...? Pues mira, por ejemplo, vamos a ponerle algo estupendo, pues que se parezca a George Clooney, por ejemplo. No estaría nada mal, ¿verdad? Sí. Para empezar, así, para empezar y luego ya le podemos poner muchos atributos más. Ok. Ok, ¿nos sirve? Así Perfectes quiere descifrar el mundo de las mujeres, nuestro mundo, lo que nos interesa, lo que nos gusta, los hombres a los que amamos y por qué los amamos, nuestras armas de mujer para enfrentarnos al mundo. Y tú, que eres hombre, no quieres mirar. Y tú, que eres hombre, no quieres mirar.